Buenos días, mirad, me han encargado un álbum de Harry Potter con forma de maleta y he querido haceros un tutorial, la verdad es que los últimos álbumes de Harry Potter han sido un éxito ha tenido un mogollón de visualizaciones y me habéis hecho muchas preguntas sobre ellos así que bueno, he decidido este, regalaros un tutorial es un poquito más sencillo que los otros, pero tiene muchas cosas chulas, ya lo vais a ver he utilizado la colección de Always, de Bella Luna Crafts pero bueno, vosotros podéis utilizar la que tengáis en casa como os digo siempre, no es necesario que cojáis la misma colección de papeles que yo estoy usando al final el proyecto sirve para cualquier temática, sea de bebé, de comunión, de viajes cualquier colección de papeles que tengáis se puede ajustar a este proyecto las tarjetitas, pues utilizáis las que os vengan en la colección con la decoración que os venga en vuestra colección a la hora de cortar los papeles, pues por ejemplo yo este lo corté por aquí para no degollar a la lechuza pero vosotros podéis cortarlo a la altura que vuestro diseño de papel os marque este como era completamente liso, pues he decidido cortarlo por la mitad para que se me quede un dibujito a cada lado en fin, que vosotros debéis utilizar la colección que estéis utilizando para cortar el papel de vuestra colección a la medida que mejor le encaje al papel este lo he cortado por aquí, pero podría haberlo cortado por aquí arriba o aquí, según como sea vuestra hoja pero lo que es el trabajo de realizar el proyecto sirve exactamente igual bien pongas esto en horizontal que que lo pongas en vertical daría exactamente igual, el resultado va a quedar súper bonito también yo siempre lo primero que hago es la espina porque si no tengo la espina no puedo saber la medida que va a tener el lomo entonces siempre la hago lo primero vamos a hacer la espina sé que os da bastante miedo, pero veréis que es súper fácil mirad como mi lomo va a ir aquí abajo mide 22 centímetros por lo tanto, mi cartulina kraft de altura va a medir 22 centímetros también he dejado aquí en el principio aproximadamente 5 o 6 centímetros y a partir de ahí voy haciendo pliegues cada 1 centímetro con 3 aproximadamente como mi tabla está en pulgadas lo que hago es contar 4 agujeritos desde el primer pliegue 1, 2, 3, 4 y así un total de 16 pliegues el primero lo pliego, de momento me da igual en qué dirección lo pliegueis después, el segundo lo dejo como está y el tercero lo pliego hacia arriba de ahí marco a un lado y al otro para que se me quede formada la montañita como este kraft es bastante grueso pues tengo que darle bastante fuerte para que haga bien el pliegue bueno, tenemos la primera montañita la siguiente línea no la toco y la siguiente la pliego exactamente igual que hemos hecho antes a un lado y al otro la siguiente no la toco y la siguiente hacia arriba de nuevo bueno, es hacer esto todo el rato no tiene más bueno, como veis yo he hecho 5 montañitas porque quiero poner en mi proyecto solo 5 páginas si quisierais hacer más páginas sería cuestión de ir poniendo más montañitas yo sí que os aconsejo que para más cantidad de páginas no dejéis tanto espacio aquí en medio en vez de dejar 1 con 3 dejar menos espacio porque si no el lomo os va a salir enorme eso sí, tener en cuenta que si el espacio de aquí es inferior las páginas tienen que ser más sencillas también no puedes poner un montón de solapas y desplegables porque si no luego no vas a tener espacio suficiente entre una página y otra para meter las fotos y todo el volumen que lleva esas cartulinas ¿vale? pues ahora simplemente es pegar no sé lo que he hecho con la plegadora y aquí estoy dándole con la mano bueno, con esto también me sirve y aquí estoy dándole con la parte y aquí estoy dándole con la parte y aquí estoy dándole conõjido Si os fijáis queda en cada lado un espacio Y esto va a ser la medida de nuestro lomo Todavía no se me ha secado Pero hay que asegurarse que están muy bien pegadas todas las montañas Es clave que se quede muy bien pegado Y esperar a que se seque 8 centímetros clavados Pues esa va a ser la anchura de mi lomo Como veis para cortar con cúter Cojo la regla más vieja que tengo Porque si no me las voy cargando todas Las nuevas y bonitas me las guardo para el papel Pues aquí tengo el lomo de 8 centímetros Y 22 centímetros de ancho Y el lomo de arriba lo he hecho un pelín más ancho Ahora os voy a explicar por qué En vez de 8 mide 8,4 centímetros Tenemos dos cartones de 22,5 centímetros de alto Por 22 centímetros de ancho Y esto va a ser la tapa que lo va a cerrar Que también mide 22 centímetros de ancho Y 8,5 centímetros de alto Aquí Y aquí abajo Así van a ir los dos lomos El de abajo mide 8 centímetros de ancho Y el de arriba le he dado 4 milímetros más Porque al final va a ser Lo que cierre el álbum realmente Y como el cartón mide 2 milímetros Y siempre el álbum tiende a abrirse un poquito Pues bueno, prefiero asegurar Dándole 4 milímetros más Y así sé que no voy a tener ningún problema A la hora de cerrarlo Así es como tenemos que poner los cartones Para forrarlos Este y este son los de 22,5 x 22 Este es el lomo pequeño de 8 El lomo un poco más grande de 8,4 Y esto es lo que hace de cierre Por delante de la tapa Que mide 8,5 de alto He pegado Tres tiras gruesas De cinta de doble cara Y encima le he puesto Pegamento Taki Ahora marco los bordes Y esto va a ayudarme a plegar mucho mejor Recorto las esquinas Recordar dejar aquí siempre Un mínimo de 3 milímetros aproximadamente Y ahora simplemente pegamos Aplasto bien las esquinas Y no corto justo desde donde la esquina Porque si no, no se quedaría tapado Calculo un par de milímetros O así nada más Eso en el caso de que me sobre A mí me sobraba un poco Las esquinas al principio Es lo que más quebraderos de cabeza dan Pero ya veréis que es fácil Luego iréis buscando vuestros propios truquitos Pero bueno, en principio el mío Uno de los míos es meter las esquinas Hacia adentro Y de esa manera ahora cuando lo vuelvo Queda mucho más liso Y queda mejor la esquina Mirad A ver si puedo enfocar ¿Veis? Queda perfecta Tengo las dos tapas Y ahora estoy haciendo El lomo pequeño El que va en medio de las dos He cortado Un papel kraft Que sea Pues un poquito más ancho Si esto mide 8 Pues unos 14 o 13 centímetros De ancho Y ahora Aquí es donde voy a pegar La espina Es importante que quede muy sujeta Así que Hay que darle bien de pegamento Extenderlo bien Yo me aseguro poniendo la cinta de doble cara Que aunque no soy muy fan de ella Porque con el tiempo Pues tiende a despegarse Pero bueno Si encima le damos taqui Si, de esa manera El taqui aguanta muchísimo más Y se te queda Completamente fija Al cartón Y se te queda Yo me guío de un lado, lo pego bien y ya después voy pegando los otros, poco a poco. Intentando siempre ponerlo recto. Y que tenga la misma distancia más o menos de arriba que de abajo. Gracias. 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 Ay, he cortado la de arriba también No me he dado cuenta Bueno, no pasa nada, ¿eh? Tampoco Creo que es mejor dejándolo así Pero si os fijáis Tampoco pasa nada Queda bien Como luego aquí va el papel decorado encima No pasa nada Vale Tenemos los dos cartones El lomo Y ahora nos faltan Los otros dos lomos Primero el de 8,4 Y luego el de 8,5 Voy a dejar aquí un trozo Para pegarlo aquí Y estos dos Como sí que me caben Los voy a forrar juntos Tengo este separador Que va a ir entre Que me marca los 5 milímetros Aproximadamente que tiene que haber Entre uno y otro Pero le voy a dejar un pelín más Porque quiero que me quede delgadito Que doble bien Así Nada, habré dejado un milímetro más Aproximadamente 6, 7 milímetros Vamos a hacer un pelín más Gracias. 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 Aquí está pegado, aquí va el lomo y aquí va la parte de arriba de la maleta. Y no lo pego justo al ras del lateral de este cartón, sino que dejo como un espacio un poquito de espacio para que pueda plegar bien. Gracias. 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 Gracias.